Hoy en Semana NBA nos ponemos al día con estos vibrantes playoff semifinales y mucho más porque también tenemos el top 5 NBA 2K21 y por supuesto como si esto fuera poco como siempre desde la banca y otra historia maravillosa en esto que comienza ya mismo pase al pecho esto es Semana NBA mis queridos amigos de América Latina dedicado a Cococho y a Leandro encabezando nuestra producción esto está red hot encendido en llamas on fire estamos hablando de los playoff de la NBA que vamos a repasar ahora mismo me imagino que los están mirando cada uno ustedes con sus rituales con su fanatismo queriendo que sus equipos ganen y demás eso es lo más lindo que tiene la NBA a este momento por eso es este valga la redundancia un gran momento para repasar la actualidad plena de estos vibrantes playoff y tenemos todos los cruces de semifinales de conferencias del Este y este jugando señoras y señores arrancamos por el Este donde los Brooklyn Nets se adelantaron uno por cero con el ya sabido partidazo de Kevin Durant y de Kyrie Irving perdiendo a James Harden en el primer minuto y con un partidazo de Blake Griffin haciendo de todo con 18 puntos y 14 rebotes para adelantarse uno a cero sobre los Milwaukee Bucks en la otra semifinal del Este sufriendo y mucho sobre el final pero llegando a ganar hasta por 26 con el supercrack de Trey Young los Atlanta Hawks una vez más arrancan su serie ganando de visitante lo hicieron a domicilio contra los Sixers y se adelantaron en esa serie uno por cero el 2 y el 3 se cruzarán en una de las series más atractivas de todos estos playoff los Phoenix Suns se verán las caras con los Denver Nuggets ambos vienen de dejar afuera en seis partidos a los Lakers y a Portland Trailblazers respectivamente así que los del Joker y campasos se enfrentarán los de CP3 David Booker y compañía y se espera una serie tremenda entre ambos y la otra llave ya definida también después de un séptimo juego vibrante donde sacó chapa de campeón Kawhi Leonard acompañado por Luke Hennard por por George y compañía finalmente ganó el local los Clippers se hicieron 4-3 de ese juego entre los Dallas Mavericks del joven maravilla de Luka Doncic que queda afuera y enfrentarán a los poderosos Utah Jazz el número uno de la conferencia del oeste gran duelo entre Utah y Clippers todo esto y mucho más en estos vibrantes playoff de la NBA gira la bola porque está contenta y porque sabe que ha llegado el top 5 NBA 2K21 señores y señores bienvenidos vamos a ver las mejores jugadas que ustedes mismos han dado like durante esta última semana de playoff las mejores jugadas las más apasionantes asistencias volcadas triples y mucho más así que gracias por participar les recuerdo siempre no por ser pesado e insistente pero siempre que sepan que si alguna jugada raro que no esté de las que nosotros posteamos es porque ustedes no han hecho su tarea y no han dado like mientras le den like a la jugada de su jugador favorito que más le gusta o que le parezca la mejor estará conformando siempre el top 5 de semana nena así que no perdemos más tiempo hay dios mío incluido aquí está para ustedes comenzamos con el top 5 y tenemos a Facu Campazo penetrando pasadita de reversa mami ante los blazers tremenda canasta del argentino es el puesto número 5 para Facu Crack en el puesto número 4 tenemos a Kyrie Irving que nos sigue demostrando que es una delicia ver cómo maneja el balón el mejor dribleador de la liga sin duda señoras y señores la tiene atada disfrutemos de esta delicia de Kyrie Irving el puesto número 3 sencillamente nos lleva a decir que la velocidad de CP3 a su edad es de locos disfruten del puesto número 3 con el jefecito CP3 el dúo letal de los nets los íntimos amigos corrida campo abierto pase hacia atrás y le entierra a puro martillazo Kevin Durant asistencia para Kyrie Irving el dúo de los nets dio que hablar y mucho es el puesto número 2 Damien Lillard nos regaló una actuación épica histórica extraordinaria compartido de 55 puntos y 10 asistencias y con este bombazo de 3 y es todo red para el ay dios mío y mandar al suplementario en el puesto número 1 las más likeada por ustedes y ahora vamos a ver esta jugada en la mano y la magia de Rami Ellero en el NBA 2K21 A ver Rami, dibuje maestro Ahora vamos a replicar esta misma jugada en el NBA 2K21 Para replicar esta jugada lo primero que vamos a hacer es realizar un movimiento de gestion con el stick derecho hacia la izquierda Posteriormente vamos a correr, luego vamos a hacer el giro con el stick derecho, vamos a imaginarnos que es un reloj y vamos a ir de las 9 hacia las 6 Luego, manteniendo apretado el cuadrado y el R2 y el stick izquierdo hacia atrás, vamos a realizar un step back para luego timear el tiro Y con esta locura de Damien Lillard en la cara del jugador de los Denver Nuggets se queda con el puesto número 1 del top 5 de semana NBA Hoy desde la banca, Russell Westbrook y el homenaje a su amigo Cuando jugaba en la secundaria, el hoy llamado señor triple doble Tenía un amigo con el que se habían propuesto llegar juntos a la NBA Ese amigo se llamaba Kelsey Bars y era el gran compañero del equipo de Westbrook Jugaban juntos en todos lados, en el patio de la escuela, en los cantenatos estatales, en donde fuera ellos jugaban juntos y eran grandes amigos De hecho, Kelsey Bars era tan bueno que UCLA le ofreció una beca antes que Russell Westbrook Por supuesto que no se hicieron problema en ese sentido Los dos se habían prometido ir a la misma universidad y Westbrook dijo que de alguna manera él iba a lograrlo también Lo que le acababan de ofrecer al amigo, él lo iba a conseguir para que estuvieran juntos Desgraciadamente, no pudieron cumplir su sueño Porque en un partido de práctica, Kelsey Bars, que en ese entonces tenía 16 años Tuvo un ataque al corazón y murió en plena cancha ante los mismísimos ojos de Westbrook A partir de entonces, Russell hizo todo por cumplir su sueño y el de su amigo De hecho, hasta ayudaba a la mamá y a la abuela de Kelsey Bars con las compras Para que no se sintieran solas, les daba cariño, apoyo emocional, etc. Volviendo a lo deportivo, Westbrook desarrolló muchísimo su talento, su juego, su potencial Tanto que finalmente aquella universidad, UCLA, la más prestigiosa y ganadora de los Estados Unidos Que había puesto los ojos en Kelsey Bars, su gran amigo, ahora lo hacía con Westbrook Y después de esto, sí, llegaría finalmente a la NBA el Brody cumpliendo el sueño de ambos Y por eso es que en homenaje y en honor a su amigo, lleva siempre una pulsera que dice KB3 En homenaje a Kelsey Bars, su gran y recordado amigo Esta fue la historia de amistad, de lealtad y de vida de Russell Westbrook aquí, desde la banca Westbrook, the hesitation, Boston the lob, to Westbrook, oh wow Murray has it swatted by Westbrook The spin move and the layup Amish right there because that's an easy pass out but three point shot Here's a steal by Westbrook and Westbrook will throw it Les recuerdo amigos que siempre tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube Porque ahí tienen las mejores notificaciones, el mejor contenido, capítulos estrenos Siempre tienen que estar ahí a la hora y a la orden del día para participar siempre De algún otro sorteo que hemos solido tener durante la temporada Así que les recuerdo el canal de YouTube de NBA Latam para que tengan lo mejor de lo mejor Y de último momento siempre con nosotros Momento de la despedida amigos, no sin antes dejarles la pregunta pendiente Para que tengamos sin y vuelta en sus comentarios ¿Cuál les parece que es hasta acá el equipo o jugador revelación sorpresa De estos playoffs 20-21 de la NBA? Reitero, puede ser un jugador que no esperabas que lo fuera Puede ser una superestrella que haya ratificado su nivel y haya tenido actuaciones descomunales O puede ser directamente un equipo que haya dado la sorpresa hasta acá y que a ustedes les parezca Todo eso esperamos sus comentarios como siempre También los espero a través de la pantalla de ESPN con todos mis compañeros con los playoffs de la NBA Y por supuesto siempre con el NBA League Pass Donde podes elegir todo lo que queres ver y todos los partidos de la NBA que están ahí Así que tanto League Pass como ESPN los esperamos Y aquí obviamente con la cobertura de NBA Latam Les mando un beso gigante Seguimos la semana que viene con mucho más playoffs Seguimos vibrando, seguimos disfrutando del deporte que para nosotros es el más lindo del mundo Que la pasen lindo, ay Dios mío para todos y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!